Hola amigos, soy Iván de Visual Home. Hoy vamos a ver un piso ubicado en un edificio, en un entorno rodeado de todos los servicios, supermercados, tiendas, restaurantes, además estamos a unos 400 metros de la cala de Finestrat y a unos 600 metros de la cala de Benidorm. Nos estaríamos situados más o menos prácticamente a la misma distancia de cada cala. Tenemos piscina, como vemos, tenemos parking numerado exterior, es parking propio, y vamos a ver un poquito lo que es el piso. Entramos y tenemos la cocina, el piso destaca porque es de esquina, tiene mucha luminosidad en todas sus habitaciones, la cocina, como vemos, también es exterior, en perfecto estado. Tenemos el recibidor, ahí vemos el salón y la terraza. El piso es espacioso, tiene aproximadamente 90 metros cuadrados y tiene tres dormitorios. Vamos a verlos ahora mismo. Dormitorio principal que da a la terraza, como vemos, mucha luz. Esta sería la parte de la terraza que conecta con este dormitorio principal. Como vemos, es de esquina, tenemos vista despejada, un armario empotrado en el dormitorio. Vamos a pasar al segundo dormitorio que tiene un balcón propio. Aquí lo vemos. Y estas vistas despejadas, como hemos comentado, pues tenemos vista a la montaña y no tenemos ningún edificio cercano que nos interrumpe un poquito la vista. Seguimos viendo ahora el baño con plato de ducha reformado. Y el tercer dormitorio con una cama de 1,35 armario pequeño empotrado. Pasamos al salón espacioso con mucha claridad, como hemos comentado y como estamos viendo. Y pasamos a la terraza que sería una de las características o una de las ventajas que tiene este piso. Una gran terraza con vistas despejadas con mucha claridad. Ahí tenemos un poquito otra vez las vistas panorámicas. Espero que les haya gustado. Esto es todo. Un abrazo.